fundaste con tu hermano humana cooperativa yo voy para allá espérate porque lo quiero en la historia del cine mundial hay muchos duetos hermanos realizadores para comenzar que crearon el cine después tiene que son francófonos ellos son belgas y también los hermanos cohen los morocho rodríguez las hermanas huachowski las hermanas que fueron hermanos en un momento claro como como te digo a ti eso de crear junto con tu hermano la creación artística bueno nosotros hicimos la prolongación de lo lúdico la prolongación de lo lúdico es que juan carlos y yo como estuvimos confrontados a una situación de padres científicos biólogos moleculares metidos en el mundo de la ciencia estuvimos este confrontados a viajar mucho en muchos lugares entonces este mi hermano y yo estamos en una situación donde teníamos que crear ese universo del juego y eso se fue construyendo y nosotros fuimos creados en una casa donde nuestros padres trabajan juntos sé que nuestros papás son los dos son científicos y han hecho una carrera de investigación de más de 50 años y trabajan juntos como equipo de trabajo sé que nosotros crecimos en un modelo de padres que trabajan bajo el la mismo estandarte hacia el mismo fin y este que nos pasó que cuando cuando nos entra en la fiebre del cine ajá entiende entonces nos dimos cuenta que era un espacio lúdico maravilloso aunque algo es más del mundo de la música aunque algo descubre su vocación a muy tempranela a los diez años ya le gustaba el piano le gustaba el 4 ya se sentía que él decía concha le que que fino que el tipo ya consigue su vocación por ese mundo vamos 10 años y claro y dice no eso eso es maravilloso que alguien que ya tú sepa lo que le gusta a los 10 años es fantástico y de repente cuando cuando este tenemos esa crucijada que nos vemos en el mundo del cine bueno esto es un terreno de juego maravilloso aquí vamos a poder jugar y hacer cosas y crearse el proceso creativo con mi hermano el único problema es que a veces los otros no nos entienden y dicen esto se hablan telepáticamente por wifi entienden pero que se están diciendo no nosotros ya nos conectamos yo voy a hablar ahorita porque antes como llegó el cine entiendo que primero llegó la música primero llegó la música sí primero fue la pero primero fue la palabra la palabra la poesía la música fue la luz la música la música la música llega a la casa porque mi mamá le gustaba el piano ella tocaba piano y en un momento tuve un que ya quería decir cantante de ópera ella ya cuando era niña cuando era niña desde la ciencia antes de la ciencia ella ella fue un concierto y vivíamos cerrar caballé entonces ella desde quería ser cantante de ópera de niñas y que ella es alguien que tenía actitud para la música y mi papá es un tremendo bailarín y papá no tocó ningún instrumento pero baila como los dioses el nacido en san agustín no eso lo llevan en el adn hermano eso no este sonido que estamos escuchando y nos indica que tenemos que jugar hay otros temas lo que estamos haciendo pero bueno ya que estaba diciendo que comenzaste a crear con tu hermano a partir del juego la iguana punto tv la verdad hecha tendencia